Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Vención es importante, ojalá os pudiera haber avisado antes, pero mejor tarde que nunca. Aquí tenemos el mejor mod del juego Amistad 3 Poderosas siendo vendido por ADA1. Esto está solo disponible hasta las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México, básicamente hasta la hora del reset. Es considerado el mejor mod del juego porque la ventaja principal no está mal, pero la secundaria ya es la que todo el mundo busca para obtener 3 estados o más al 100 y es esa que te da más 20 de movilidad. Está genial. Entonces, si no lo podéis llegar a obtener, si llegas es tarde, os voy a explicar cómo obtenerlo y lógicamente os avisaré en cuanto vuelva, pero hacía meses y meses que no venía y como os digo, está considerado el mejor. En seguida os explico cómo funciona. Antes que nada, pasas rápidamente por los otros. Tenemos alimentador para arco, localizador de munición para arco y funda de fusil automático. O sea, te puede llegar a interesar quizás este, ¿vale? En cualquier caso, pues como veis, cuesta en lo menos. Simplemente haces con él. En el caso, este es el más interesante, el más importante. Hazte con él si no lo tienes y avisa a tu escuadra, a tu clan, a toda la gente que te importe, incluso a la que no, ¿vale? Para que se haga con él ya mismo porque en apenas una hora más o menos ya no estará disponible. Ahora, para aplicarle la ventaja secundaria a este mod, tenéis que tener activa una ventaja de arco. Si os fijáis, ahora mismo ese más 20 de movilidad está blanco, está activo, pero si me pusiera cualquier otro, como veis, no está activo. Es importante que tengáis eso en cuenta. Tenéis que tener una ventaja de arco activa. En este caso me pongo esta misma, resistencia de arco. Ya está activa, más 20 de movilidad. Y como veis, esto cambia mucho las cosas, ¿vale? Si no tuviera eso activo, ahora mismo tengo 58 de movilidad que aumenta la velocidad en 20%. Sin embargo, le pongo este modificador, es decir, activo, mejor dicho, la segunda ventaja, la de más 20 de movilidad. Y hasta 78, es un 28%. Hasta que no llega al 100%, no hay un gran cambio, ¿vale? El 100% creo que era un 40%, puede que más. En cualquier caso, esto ya es muy útil. Como os digo, es súper necesario para alcanzar 100 de estados con, bueno, tres estados o más, ¿vale? Es de los mejores mods y, como os digo, es el que consideran el mejor mod del juego, ¿vale? La movilidad es importante y, como os digo, con este no te va a faltar. En caso de que tuvieras muchísima movilidad, luego puedes cambiar, ¿no? Es básicamente repartir los estados para tener mejores. Y, por cierto, yo tengo que hacer algo con este build. No sé qué he hecho aquí para hacer estos estados. Ahora, si por casualidad llegas tarde, aquí os dejaré test mi reminders, ¿vale? En la descripción y desde aquí podéis ser notificados de cualquiera de estas cosas, ¿vale? No solo ha dado uno, ¿vale? Por ejemplo, tenemos Chur, los exóticos que trae, cualquiera de los exóticos, si lo estás buscando, Cerberus más uno, por ejemplo, pum, clicas, pones tu correo y cuando Chur traiga Cerberus te avisarán por una notificación, por correo. Entonces, lo que nos interesa en este caso es Ada1, así que nos vamos a Ada1, si esto quiere cargar. Vamos aquí y si queríamos ese mod en particular, buscamos Friends, Powerful Friends, ¿vale? Amistades poderosas, es el que está activo hoy, por eso está en azul, dice esta elección está disponible. Como os digo, si llegas seis tarde, simplemente ponéis aquí vuestro email y la próxima vez que llegue ya os avisarán, ¿vale? Ya os avisaré yo también porque este en particular, como os digo, es el considerado el mejor del juego y lógicamente os mantengo al tanto de estas cosillas. Dicho eso, si no lo tienes, corre, o sea, quiero terminar el vídeo cuanto antes para que vosotros lo sepáis cuanto antes. Compartidlo con la escuadra, con los clanes, con la gente que queréis y dicho eso, pues nada, espero que os haya servido de ayuda. Bendiciones, buen día, mejor semana. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo y más te vale ir a verlo. Adiós. ¡Gracias!